La toracostomía cerrada es un procedimiento invasivo en el cual, realizando una incisión en la pared torácica, se pasa un tubo o sonda para permitir el drenaje de colecciones de aire o líquido acumuladas en la cavidad pleural. Las indicaciones para este procedimiento son hemoneumotórax, neumotórax mayores del 20%, neumotórax menores del 20% pero sintomáticos, cualquier neumotórax en pacientes que vayan a ser llevados a ventilación mecánica o transporte aéreo, hemotórax grado 2 y 3, kilotórax y exudados pleurales. Para realizar el procedimiento deben seguirse todas las normas de bioseguridad y respetarse las normas de asepsia y antisepsia para evitar introducir microorganismos a la cavidad pleural. Recuerde que, salvo por las situaciones de urgencia, deberá obtener el consentimiento informado del paciente. Asegúrese de contar con todo el equipo necesario para el procedimiento, incluyendo el tubo indicado y la trampa. Seleccione el calibre del tubo a utilizar. Así, utilice para colecciones de aire un tubo 28 o 30 French, para sangre 32 o 34 French. Continúe con el soporte vital necesario para cada paciente, es decir, oxígeno, líquidos endovenosos y medicamentos. Controle frecuente o continuamente los signos vitales del paciente. Coloque al paciente en decúbito supino o semisentado y con el brazo del lado afectado separado del tórax. Realice asepsia y antisepsia con yodopovidona en el área de trabajo. Coloque campos estériles. En el lado afectado, identifique el cuarto o quinto espacio intercostal entre las líneas axilar media y anterior. Si el paciente se encuentra consciente, infiltre con lidocaina en el espacio donde va a realizar la incisión, haciendo primero un abón en la piel y de allí a los tejidos musculares intercostales hasta el periosteocostal. Realice una incisión de unos dos centímetros en el espacio elegido en el sentido de los arcos costales que llegue hasta el tejido celular subcutáneo. Luego, utilice unas pinzas de kelly de 15 centímetros para abrir un túnel en el plano muscular, dirigiéndolo hacia el borde superior de la costilla inferior, con el fin de evitar el paquete básculo nervioso que discurre en el borde inferior de las costillas. Divulsione los planos musculares abriendo y cerrando las pinzas hasta llegar a la pleura. Allí, deténgase y mida la distancia del tubo que va a ser introducida. La forma correcta de hacerlo es midiendo desde la incisión hasta el borde lateral del esternón del mismo lado. Marque dicha medida con una seda o con las pinzas. Ahora, abra la pleura, ya sea de forma digital, pidiéndole al paciente que tosa y haciendo presión constante y firme o con las pinzas tipo kelly. En este momento, podrá haber salida de aire o líquido. Introduzca un dedo a través del tracto y dentro de la cavidad pleural. Rote el dedo para comprobar la presencia o ausencia de adherencias. Introduzca manualmente el tubo, con delicadeza. No deben encontrarse resistencias. Oriéntelo hacia la clavícula del lado contrario. Introdúzcalo hasta el punto previamente determinado. No debe quedar ni un solo orificio de drenaje por fuera de la cavidad pleural, ya sea músculo o piel, porque esto provocaría complicaciones. Sujete y clampee la parte distal del tubo torácico, mientras fija con suturas el tubo a la piel, de tal manera que la incisión quede lo suficientemente cerrada alrededor del tubo, como para evitar fugas, y para que el mismo no se salga con los movimientos del paciente. Conecte el tubo al sistema de drenaje elegido, ya sea trampa de agua o sistema de succión comercial tipo pleurovac. Coloque un vendaje de gasa oclusivo sobre el lugar de la incisión y fíjelo con esparadrapo. Solicite una radiografía de tórax para comprobar la posición del tubo torácico. Si está doblado, acodado o en la cisura del pulmón, o los orificios no se encuentran por completo dentro de la cavidad, retire el tubo y coloque uno de nuevo.